Ah, caí, caída, caída, caída Caída, caída, a ver, cuida, cuatro finales Cuatro finales Caída, caída Ya van, ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver Una caída, ya van a ver Se van a matar a todos Se van a quedar las indicaciones de la gente A ver si se están a volar Ya van, ya van, ya van a caída, 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 caída Una solo, ahí A la campana No, 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 que campana, si se rival cuatro Pero para las damas la me dejó No, ya se desfocó No la corté, que te mata No, 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 no Abasta, por León Abasta, que no va a ser Muy bien, tenés la vuelta ¿Tenés la mamá? No, 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 no.